Así es, hundientes. El mundo vuelve a la normalidad. Ellas sí continúan diferentes a todo lo previsto. Por eso te gustan tanto. Erika de la Vega, Ana María Simón, creaciones únicas de este mundo. Un mundo perfecto. Buenas tardes, Ana María, ¿cómo están? Mal. Empezamos mal este programa, ¿no? No, empezamos lindo. Este programa, sí. No, no. Empezó cortado. Empezó cortado, ¿no? Bueno, a veces uno se trasquila la pollina negra un poquito porque se corta un poquito de más. Ya, ya. Yo quería hacerme la loca de la desgracia alrededor, pero no se puede. Bueno, entonces. Ya, ya. Vamos, vamos. Mira, estoy, pero estoy. Mira, así. 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 Y me haces así. Y ya me volteo. No, no hay balance. Mira, me dio miedo. Me dio miedo. Pensé que ibas a decir, estoy tan mal que me pinchas y no sangro. No. De hecho, cuando hice así en el brazo, viste que no me pellizqué. O sea, no me pinché sino me pellizqué. Sí, pero bueno, un pellizco siempre te va a hacer brincar, negrita. Olvídate. De Pablo Espinocho. Dependiendo de dónde. Bueno, este programa arranca, ¿verdad? En todo caso, venía con buen humor antes de que me cortaran. Gracias por mi accidentado saludo de todos los días. No. Debería ser una marca esto. Un saludo siempre accidentado. Bueno, porque es como una llegada de aeropuertos. Hay demasiada gente haciendo señas en los aeropuertos. Están más coordinados, por supuesto. Digo, en algunos aeropuertos. Sí, eso que sé. Sí, en Conviasa. Sí, en Conviasa. La llegada es más abrupta. Con C, sí. Están abrupta. Con C te la vengo diciendo. Pero nos hacemos muchas señas acá, ¿no? Y empezamos así de ese signo como de, dale tú. Uno le dice, dale tú, negra. Y entonces tú le dices, dale tú, Segovia. Y como uno ya sabe que, como dice nuestro pasante, ya estás conectada por Comback. No era por Com, era Comback. Comback es un aparato que utilizamos acá en la radio. Se llama Comrex. Realmente para hacer algunas transmisiones a distancia. Es tan joven que juega Mortal Kombat. Eso. Y entonces por eso se enreda. Fue lindo, fue un lindo momento. Confundió también algunas de las cosas que están acá, nuestros clientes. Nuestro pasante acaba de destacar que comenzó el lunes. Estamos aquí, a miércoles, ¿verdad? Y colocó nuestra lista de clientes. Tenemos a nuestro cliente, Locatel. Y él, en cambio, colocó Conatel. Fue lindo. Sí, qué dello. No nos importan sus errores, porque tiene una linda sonrisa. Y una linda actitud, que es hasta más interesante. Y lo más lindo de todo, dijo que en los créditos de este programa, cuando los leemos, él los estaba leyendo. Créditos magistralmente escritos por nuestro guionista, arroba Falcor, por Falco Antonio. Dijo que nuestros créditos eran un bonche. Soy un hombre divertido, yo no sé lo que te quiero. Porque él ha sido una gente muy, muy joven. Es una gente muy joven, pero como de otra época. Él está como, mira, él es un joven asiático de, a lo sumo, 21 años. Yo estoy en el 20 años, mucho peor. Bueno, encerrado en un cuerpo de 55. O sea, es una cosa, o al revés, el cuerpo de 20 con una mente de 55. En todo caso, ya vamos a contarles más de nuestro nuevo asistente, Daniel Comte, que nos acompaña desde el día lunes. Entonces, ¿con qué comenzamos, negra? Bueno, yo estaba cantándote, este, buenas tardes, Ana María, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ana María, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ana María, buenas tardes, Ana María, buenas tardes, Ana María, ¿cómo estás? Así iba a ser mi saludo de hoy, pero fue interrumpido y entonces me cortó la nota musical. Oye, vale, la gente está hoy como con la nota cortada por todos lados, ¿no? Y tú no fuiste la excepción, gente sorprendida con la cortada de nota de Ramón Guillermo Aveledo, que algunos dicen que fue sorpresivo, otros dicen que se la esperaban. Algunos están abogando porque, bueno, no empiecen a buscar ya el sustituto. Estamos hablando de Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la mesa de la unidad de la MUD, y, bueno, que renunció hoy a su cargo, de cinco años estuvo. Yo hoy lo entrega, asumo con la frente en alto, la condición de militante de la unidad, y, bueno, ya quieren otro nombre. Algunos ya están pidiendo otro nombre, y ahí están otros que dicen, ya va, pero, ajá, si estamos quejándonos tanto de que hay que erradicar un poco esto de los políticos mesiánicos, pues, bueno, ¿por qué queremos otro nombre ya? Vamos a esperar un poco, ¿no? Entonces, bueno, Ledesma se asuma por allí como uno de los nombres. Sí, una sorpresa, una sorpresa porque había, ellos no hacen congresos ni nada, ellos hacen encerronas en la MUD, y todo se había ratificado, todo se había ratificado. Eso fue lo que hizo ruido, y hoy, bueno, presentó la renuncia. Además, hay que estar agradecido también, a uno se le olvida de todo lo que ha dado Ramón Guillermo Aveledo por mantener una unidad y mantener la coherencia dentro de tanta incoherencia que tenemos en el país. Así que, bueno, más allá de sorprendernos, bueno, yo a mi parte le doy las gracias por haberle metido el pecho a ese desmadre. Bueno, y además a Ramón Guillermo Aveledo le tocaron los cinco años... Perdón, perdón, a esa desunidad. No, pero siguiendo con tu francés, de verdad que le tocaron cinco años bien peludo. Y, oye, sí, hay que agradecerle, la verdad, al margen de lo sorpresiva que haya podido hacer su renuncia. Dice que no tiene disciplina partidista, dice que el motivo de su renuncia se debe a que no quiere que su nombre sea utilizado como una polémica y que se continúe apuntando a la unidad por añadidura. No quiero que mi nombre y la polémica que pueda suscitar sigan siendo excusa para que se dispare la unidad. Así de sencillo. Eso fue lo que declaró en una carta que anda por allí dando vueltas y que algunos tuvimos oportunidad de leer. Así que, bueno, como tú bien dices, Negra, gracias a Ramón Guillermo Aveledo por los favores recibidos, que no fueron pocos. Y mira que hay que tener paciencia para estar en ese cargo. Yo creo que todavía no han nombrado sustituto porque nadie se ha postulado. Bueno, podría ser, porque la verdad es que quien decida asumir ese rol no es que le toca pachanga, ¿no? Y que, no, 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 a lo mejor van a tener unos días duros de aquí en adelante. Sin embargo, los días parece que no están tan duros para otros, Negra, porque, fíjate tú, el gobierno dice que no tiene deudas con las aerolíneas internacionales. Ajá. Ajá. No hay deuda. O sea, eso es que... ¿Quién está llamando? ¿Las aerolíneas? A ver. Voy a ver si hay pasada. No le atienda. Voy a ver si hay pasada. No le atienda. No, no, no. No le atienda que no tenemos riesgo. No tenemos para comprar. En divisa. Shh, shh, shh. Hazte la loca. Hazte la loca. Qué susto. Cada vez que suena ese teléfono de las aerolíneas yo me asusto. Bueno, no hay, no hay. Reafirmamos nuestro compromiso, dice esto el ministro de Transporte Aéreo de Venezuela, Luis Graterol, para continuar fomentando la actividad aérea. Y reiteramos que el Estado no tiene deuda con las aerolíneas. Sin embargo, hace poco estaba escuchando declaraciones de uno de los integrantes de IATA, IATA, que bueno, esta, ¿cómo se podría llamar esta institución? Bueno, estoy, la verdad, locurando aquí sobre él, pero es la que se encarga de reunir a las aerolíneas internacionales. Y él decía, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, y bueno, está instando al gobierno nuevamente para que haya un diálogo, para que se reúnen, para que se bloquee, pues, todo esto que tiene más de 24 aerolíneas reclamando por una duda. Yo no creo que 24 aerolíneas se puedan poner de acuerdo para decir algo tan grave y que sea mentira, ¿no? Yo creo que deben nombrar, ya que está vacante, ya que está desempleado en la MUT, Ramón Guillermo Veleto, y que bueno, trabajo no le va a faltar. Yo creo que deben contratarlo como secretario general de la unidad de aerolíneas. Y listo. Para ver si pueden, pues, tener algún resultado positivo para ellas, porque, oye, han habido, pues, declaraciones, van y vienen, no, que si le pagaron, no, que no le pagaron, no, que se, mira, no vamos de regreso, no vamos de regreso, cancelamos todos los vuelos. No, pero si ya le pagamos el 10%, no, nosotros no pagamos en totalidad, pero igual no vamos a viajar. No, nosotros vamos a viajar, pero cuando queramos, eso sí, no, no, que no todos los viajar. No, nosotros cuando queramos, y si los traemos, le vamos a abrir la maleta para sacarlo, porque ese es el diezmo, por haberlo traído. Claro, se lo merecen, la patria. Ah, el diezmo, nera. El mismo orden de nuestro pasante que dice que esto, que era un qué, un... Un bonche. Un bonche. Un bonche, sí. Muy bien. Sí, para estar en contexto, dije diezmo. Diezmo, bueno, pero diezmo, la limosna. Oye, pero hablando de declaraciones, de los mismos creadores de declaraciones, ¿cómo? La culpa de las aerolíneas es de los raspacupos. ¿Llega? Llega, ahora, Rafael Ramírez diciendo, en este país no hay ningún problema de divisa. Inhala. Exhala. Sí. Ahí en el tráfico, conmigo, amigo. O sea, que me enoja. Mira, tú sabes que nosotros teníamos pensado desde hace mucho tiempo hacer una sección como con la declaración del día, con la, el titular del día, no el titular, sino la declaración, la metida de pata, porque no, no, no es difícil, ¿no? Difícil. Nos empezó a sobrar material. Exacto, y entonces decimos, bueno, una por día, pero cuando comenzamos a ponerla en práctica, y para, bueno, lista, pues, para sacarla al aire, pues resulta que teníamos demasiado materiales, no nos daba, se nos iba a ir la mitad del programa en ese, la mitad. Uy, va a ser, sí, una sección demasiado larga, a veces tediosa, a veces repetitiva, porque algunas palabras se iban a repetir en una y otra, u otra, perdón, declaración, y lo dejamos así, y lo dejamos así. Pero definitivamente, según, ¿quién fue, Rafael Ramírez? No hay, no hay problemas de divisa. Rafael Ramírez. Sino que todavía no tiene problemas de divisa después de eso. Lindo. Es bondadoso. Somos unos pocos los que creemos que la página web de Venezuela es desmadre.com, ¿no? Somos unos pocos los que consideramos que hay problemas de divisa, porque en realidad todo está bien. Yo me sentí tan bien en mi último viaje al imperio, cuando entré al aeropuerto y tuve que pagar por el aire que respiraba, cuando tuve que hacer una cola de casi 45 minutos para pagar el impuesto al ozono loco que respira por esa naricita que no pidió respirarlo. Que está todo bien, señora. La verdad es que está todo bien, somos nosotros que estamos mal. Están dispuestos a pagarle a un ser humano para que vigile la maleta y no le saquen nada de lo que con sus pocos dólares que les da el país, de su propio dinero, cuando lo cambia, compró porque quiso. Yo le pagaría con gusto a una persona que la pidió a un vigilante después de la maleta, más allá del aire. Digo, hay cosas más importantes por qué pagar. Y bueno, además, cuando tienen la gentileza de invitarte, porque no sé si te ha pasado a veces que uno lleva para los amigos algunos CDs, que bueno, unos encarguitos, que sí que te llevo el CD de quién, el CD de este otro, y bueno, se ve en los rayos X como una cosa importante, considerable, pues te invitan. ¿Hay algo más, nota de terror? Que tú estés sentadito así, sentadito ya a punto de despegar, que te digan... Y tú te paras, ¿no? Así, esperando lo peor, te ponen un chaleco anaranjado pollito, si es que existe eso, y te llevan escoltada hacia la parte de abajo donde están las maletas, abren tu maleta, y cuando encuentran aquello, 194 chidices entre el pollo brito, C4 trío, serenata guayanesa, desorden público, caramelos de cianuro, gaélica y demás hierbas, y te dicen, todo eso es tuyo, ¿eh? Todo eso es tuyo. Y para los panes, ¿qué es lo que hay? Sí, yo no oigo música, ni que... O sea, yo estoy aquí pintado en la pared. Y yo, ¿qué te hago? ¿Qué te hago yo con esta información que ahora contengo en mi cerebro? Y tú, pues, cariñosamente le dices, uno de cada uno, caballero, ese uno de cada uno, uno de cada uno, be my guest, no hay nada como promover la música venezolana, así sea, obligado. Así sea, exacto, así sea, empujado. Es lindo ese momento. Y luego te devuelve, entra, lala, a tu avioncito, y la verdad es que hasta que ese avión no está sobrevolando. Sí, tú sabes que eso se llama mojando las manos, ¿no? Mojando, le mojé la mano, le mojé la mano a uno, le mojé la mano a otro. Dice, estés musicalizando la mano. Musicalizaste la mano de unos cuatro. Fue un lindo momento. Fue un lindo momento saber que, bueno, que alguien iba a escuchar esa música, que a lo mejor nunca hubiese llegado a sus manos. Fue un lindo momento. Y es un lindo momento saber que estaremos acá hasta las ocho de la noche. Erika de la Vega, por cierto, aquí mi roommate. Así, y Ana María Simón y todo este equipo, quien vio los guiones gruesos porque no le abrió el Photoshop. El escritor, Arroba Falcorco, Falco Antonio. Esperando su carro chino, la productora Lourdes Hernández. Y esperando no eche carro, nuestro querido chino, Daniel Comte. Bueno, detenida en Aruba, a pesar de llevar perfume diplomático. La productora Verónica Vázquez. La primera en sospechar que otra vez Shakira tiene gente adentro. La productora Mati Schultz. Galán Maduro como Miguel de León, el Boy Sover, Rodolfo Menda. Con lentes como Pepe Mujica, no sabemos si está despierto, por cierto, el operador Alejandro Segovia. Flacos como los brazos de Estefanía Fernández. Los editores Juan D. Gemim Burgos y Ramsés Olivero. Demostrando que maneja bien el acento y el maquillaje neutro. Erika de la Vega. Y bueno, mostrando todo, como Laura Pausini al final de sus conciertos. Sí, bueno, todo su carisma y alegría. Ana María Simón. Esta soy yo, yo tengo una como tú también. Yo también tengo una. Exacto, toda la tengo como toda, la tiene igualita. Bueno, fíjense. Sí, no, antes de poner música, bueno, ya nos enteramos en la tarde del fallecimiento de Isa Dobles. Una periodista venezolana que, bueno, la verdad sorprendió mucho su fallecimiento. Una mujer luchadora, guerrera, casada con sus principios, sin tener miedo a opinar, no importara cuánto pudiera levantar, ¿no? En el momento de opinar e incomodar, profesional, comprometida y con una larga historia que cualquiera de los que nos dedicamos hoy en día a los medios, los que estamos en los medios de comunicación, ella y su trabajo, pues su trayectoria nos sirve como referencia de lo que es tener pasión por lo que se hace. Entonces, nada, unas palabras muy tristes, pero sí un buen hasta luego y un gracias definitivo por todo lo que nos dejó, no solamente a los que trabajan en los medios de comunicación, sino a todos los que pudimos disfrutar de su trabajo en las pantallas, escribiéndonos periódicos en la radio a ella y a su familia, a nuestro muy querido Nelson Bustamante y toda la familia europea, un fuerte abrazo. Un abrazo inmenso y, bueno, en su cuenta en Twitter podemos ver casi que su despedida. Amigos queridos, estoy convaleciente por una operación de vesícula. Pronto regreso con ustedes, los extraño. Recibamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti, Isa, donde quiera que estés. Si escuchas Onda, eres ondiente. Y por escuchar un mundo perfecto, eres inteligente. Abrázate. Publicidad en un estilo perfecto. 6.37 minutos les queremos hablar de María Puig integral, porque lo que tú haces por ti para verte bien por fuera, interiormente el cuerpo te lo pide, porque para estar saludable también debes cuidar lo que comes y la galleta María Puig integral es el complemento ideal. Contiene fibras, baja en grasa y libra de colesterol. Ejercita al menos 30 minutos al día y cuídate por dentro con la galleta María Puig integral. Bueno, la música contemporánea toma Caracas con el segundo Festival Caracas en Contratiempo para mostrar el nuevo sonido de la música venezolana. 12 días de buena música desde el 23 de julio hasta el 3 de agosto con subsedes en Maracaibo, Marquisimeto y Margarita. Si quieres más información, visita www.encontratiempo.com y ticketmundo.com. Vive la movida cultural que trae para ti Telefónica Movistar. Bueno, y buenas noticias. Gracias, traía el BOD. Hagamos un negocio más rentabilidad con la promoción Más por Más. Esto es muy simple. Incremente y mantén el saldo de tu cuenta corriente con intereses Invera Amigo BOD y podrás disfrutar de la mejor tasa del mercado. Mientras más inviertes, más ganas. Acércate a cualquiera de las oficinas, pregúntales a los asesores y hagamos negocio. BOD, vive lo que sueñas. Esto es válido hasta el 30 de septiembre de 2014 y ciertas condiciones aplican. Bueno, los venezolanos solemos tener distintas maneras de procurar una venganza cuando alguien nos ha hecho daño, ¿verdad? Decimos, ojalá te mude, ojalá te toque sacar el pasaporte, ojalá te niegue en el cupo Cadive y ese tipo de cosas. Pero ojalá te parta un rayo. No era algo que solíamos decir en nuestro país, ¿no? O sea, es algo, si se quiere, exclusivo de otros. Es como antigua, ¿no? Primero antigua y luego que aquí a nadie lo parte un rayo. O sea, eso no es algo que nos es familiar hasta hoy. Cuando, a caray, en Lecherías, un rayo cayó sobre una vivienda, la incendió y no contento con ello, fue pérdida total. No hubo ninguna pérdida humana, gracias a Dios, ninguna pérdida humana que lamentar, ni heridos. Pero de la casa no quedó, si no, o no quedaron, si no, cenizas. Y, de verdad, es impresionante todo, todo tuvo que ver, por supuesto, con el palo de agua que ha caído sobre Venezuela entera durante el día de hoy, que fue intenso en Lecherías, también lo fue, por supuesto. Y, oye, es sorprendente, porque, por ejemplo, en Estados Unidos uno suele escuchar esto con mucha frecuencia, pero acá en Venezuela no solíamos escucharlo. Primera vez que, la verdad... No, pero bueno, hay cuentos, claro que sí, claro que hay cuentos. Pero no es lo más común. Ay, ¿dónde fue? ¿Fue en el lago de Maracaibo? Creo que fue a un pelotero. Oh, sí, creo que lo acordaba de eso, sí, es verdad, tienes razón. Le cayó un rayo encima, creo que fue, y eso fue, exacto, fue a Jeremy González. No recuerdo quién fue. Jeremy González, tengo aquí la información. A ver, falleció uno de los esbolistas entregados y emblemáticos de los últimos décadas. Sí, ¿no recuerdas? Que tenía una... Sí, Jeremy González, sí. Algo, hablaban de una medalla. Y bueno, fue impactado por la descarga eléctrica en la nuca. ¡Oh, qué fuerte! Bueno... Y le partió la cadena que tenía puestos en Acosto Oriental. Bueno, y ahora hoy tenemos esta noticia. Esta casa estaba a las orillas de Playa Lido. Bueno, y sí, en efecto fue perdida total. Y bueno, todo fue controlado a los pocos minutos con los bomberos del Estado. Pero de asusto. ¡Epa! Que mira que los venezolanos ya tenemos cosas en las que no nos va tan bien. No, oye, no empiecen los rayos a hacer de las suyas, por favor. Se agradece. Vamos a darle a la naturaleza. No, porque ya tenemos los humanos. Acá ya no estamos haciendo cosas. Y encima de eso viene una naturaleza a remeter. Uy, nota de terror, ¿no? ¿Cuál es la...? Sí. Y el mosquito, el chiquicungunya. O sea, sí, ya llegó un momento que uno dice, bueno... ¿Quién le dijo a ese mosquito que había inventado un nombre comercial? ¿Quién es el boloso? Sí, porque el dengue. Dengue es un nombre comercial. Eso lo pronuncia todo el mundo aquí en Pekín. Pero chiquinchungunya, esa cosa... Está muy mal. Está muy mal el... Sí, él debe tomar un nombre genérico. Sí, vale, porque ese nombre tan poco comercial no promete que trascienda en el tiempo. Bueno, la verdad es que estamos deseando que no trascienda. Tú lo dijiste fuera del aire, que van a reubicar la esfera de Soto, la que está en la autopista, a la altura del distribuidor Santa Cecilia. Bueno, ya esa esfera no era lo que era. A esa esfera le robaron en algún momento todas las varitas, se las fueron desmantelando, la recuperaron, pero nunca se colocaron... Completa, pues. Correctamente. Nunca hizo el efecto cinético que tenía antes. Eso ocurrió. Pero bueno, ahí estaba. Ya estaba. Ahí bonita. No daba el efecto. Está bien, porque uno tiene que ser tan exigente en la vida. Exacto. Está en la esfera. Estaba por lo menos. Exacto. La vida ha construido. Sí, entonces ahora, pues, la van a desmontar y la van a reubicar. Y este proceso de reubicación de la esfera de Soto durará cuatro meses. Guau. Desmontaje, mantenimiento, reubicación. Ahora, ¿por qué no nos dicen para dónde es que se va? Bueno, parece que se va para allá mismo. O sea, que se amplía un poco la autopista y la pone un poquito más a la derecha, ¿no? O sea, que más o menos ese es el plan. ¿En el mismo sitio? Pareciera. Eso fue lo que logramos hurgar en Internet porque no lo han dicho. Ahora, ¿todo ese poco de palitos a dónde van a ir a lavarse? ¿Dónde se hará la limpieza, el desmanchado, la pintura de los tubos, las guayas, las estructuras de alquero? Bueno, aquí dice, se va a estar en una nueva base de protección de seguridad e iluminación con un nuevo sistema de riego para el paisajismo. Entonces, ¿vamos a ponerla bien esta vez? Sería lindo. Sería bonito que se ocurra eso. Oye, no está pidiendo así mucho. Bueno, está bien, hay que iluminarla, hay que regarla. Hay que ponerle seguridad porque, ya saben, sí. La tentación grande. Puede llevar poco a poco. Puede terminar en un cuadrado de Soto, en una bola, en una esfera. Pero si la ponemos bien, no estaría ni mal. Mira, aquí está el rectángulo de Soto. Eso no es una esfera. Bueno, nosotros nos salió y lo pusimos así, nos quedó así. Sería un bonito cambio, pues imagínate tú. Ahora, la gente pasa por allí y le sale su fufuido a la esfera de Soto. Algunos caballeros también le sale. Lo que pasa es que algunas damas se cohiben. En este mundo de hombres, un piropo femenino vale más que mil palabras. Aquí no nos cohibimos nada, pero de... ¡Epa! ¡Epa! ¡Ese! ¡Uh! Mira, muchas, muchas ven acá, papá, pero voltea. ¿Qué te pasa, vale? ¿Timidez? Ah, mira, por ti, me vuelvo a Venezuela en Mercosur. Te doy todo lo que me pidas y yo solo sonrío. ¡Ven acá, pues, cobarde! ¡Ah, bueno, pues! ¡Ay, sí, ay, ay, ay! Pero estos muchachos ahora... Sí, sí, sí. ¡Adiós! Eso es adiós, ¿no? Sí, eso es adiós, mamá. ¿Dirías que es un adiós? Yo diría que es un adiós, pero puede ser un hola. Sí, puede ser un hola, yo también creo. ¡Adiós, sueldo mínimo! Mira, métete en este par de colas para gastarte todito, Cami. ¡Ay, tienes cobarde! ¡Vale, qué paciente! Ay, sí, un hombre no puede escuchar gasto porque se asusta y está discorriendo, ¿no? ¡Epa, mira esta negra! ¡Epa, epa, pollo carvajal! ¡Ese es mi pollo carvajal! ¡Ven acá! Mira, estás como para agarrarte el viernes y soltarte el domingo, chicos. ¡Ay, Cristo, chica! Uno dice, sí, es antológico este, la verdad. Uno de mis favoritos, sí. Ok, que me pasó uno, yo creo que me pasó uno grande. Mira, así a ese. Mira, uy, gigantón. Grandote como Grevis Vázquez. Mira estos hilos. Ven para que rompas la liga. ¡Este, gente! Ay, sí, que no te crees gigantón. Ay, sí, qué delicado. ¡Ey, ey! Ven acá, ven acá, papá, ven acá. ¡Ey, ey! ¡Ey, acércate sin miedo, vale! Vale, tranquilo, que si pasa algo lo negamos cinco meses como Shakira, pues. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya después se va a notar. Sí, eso no se puede ocultar. Ajá. Epa, viene otro negro. Bueno. Si no, mira. ¡Línex! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! Estás como la Panamericana. Le damos un choque triple y la dejamos parada por cuatro horas, papi. ¡Qué suerte tienen algunos! A mí la única flor que me han lanzado fue en la playa cuando estaba llevando sol. No, no soy muerto. Publicidad. No, no estaba preparada para esto. Bueno. No, no estaba, o sea, no me habían alertado. Pero bueno, aquí estamos. No nos hemos movido del sitio. Porque queremos hablarles de lo nuevo que trae McDonald's para ustedes. Cierren los ojos por unos segundos. Imaginen que abren una cajita que está llena de deliciosos y crujientes trocitos de pollo. Pero eso no es todo. Imaginen que esa cajita tiene un espalda para colocar la salsa perfecta para acompañarlos. Como por ejemplo una salsa barbecue o una salsa alemana, mostaza picante o miel mostaza. Abre los ojos antes de que causes un accidente en la autopista y cambia tu ruta hacia el McDonald's más cercano para que puedas probar los nuevos Chicken McBites solo en McDonald's. Bueno, ya a veces uno se detiene entre tanta carrera y piensa, ay, ¿hasta dónde he llegado? Y ahí también te acuerdas de quienes siempre han estado a tu lado y vuelves a estar agradecido por sentir tanto apoyo. Así es el respaldo que nos brinda Seguros Cuálitas con cobertura nacional, planes para elegir, respuesta oportuna y atención personalizada. Porque tu salud es lo primero. Consulto el mismo con tu asesor de seguros y cuenta con el respaldo de Seguros Cuálitas. Esta publicidad es aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 15.336. Ana María Simón, Erika de la Vega, en Onda, las favoritas de los oyentes y hondientes. ¡Tambor Salud! Con sus maletas de diversión en tránsito, te acompañan en el tuyo hasta las ocho. Ana María Simón, Erika de la Vega, un mundo perfecto. ¿Estás de él? Publicidad, publicidad. Bueno, todos los días pasa algo en la casa, que es el niño rompió la ventana del vecino con el balón. El abuelo se escapó cuando debería estar en cama. Uno nunca se aburre. A veces es complicado, no hay duda, pero siempre hay un miembro de la familia que nos sorprende. Desde un niño está un abuelo y siempre aprendimos algo nuevo en medio de una sonrisa. Dosis de Familia es una serie animada que cuenta historias de una familia venezolana, como la tuya. Disfruta los capítulos en locatel.com.be Bueno, y deja de soñar con el éxito y ve por él. La maestría en mercadeo del IESA te entrega las herramientas que necesitas para comprender y analizar el mercado y ser quien impulse tu empresa al éxito. Así que deja de lanzar flechas e inscríbete en la maestría que te ayudará a ti y a tu empresa a alcanzar el puesto número uno en su categoría. Llama al 0212-555-IESA o escribe a admisiones arroba iesa punto edu punto ve. Pregunta por sus planes de financiamiento y opta por una beca hasta del 100% según tu perfil. Bien, son las 6.50 minutos. Nos vamos a despedir de esta primera hora. Queda una completa que viene por allí. Mientras tanto se pueden seguir comunicando con nosotras a través de nuestras redes sociales. Cuentas en Twitter, arroba ericadlv, arroba mundoperfecto. Arroba Ana María Simón, arroba circuito onda. La página web, triplo lv punto onda, lasuprestación punto com y ericatipo web punto com. Ahí no se puede escuchar, pero sí se puede leer. Ya venimos. Las teutonas Erika de la Vega y Ana María Simón, las campeonas del mundo, del mundo perfecto. Ojo, dije teutonas. En onda, todos los hondientes, con los dientes pelados, con las que menos se pelan en lo que dicen. Erika y Ana María, en su mundo perfecto. Bien, son las siete, tres minutos. Sean todos bienvenidos a esta segunda hora del mundo perfecto. Estamos hasta las ocho, haciéndoles compañía aquí a mi siniestra, esta Erika de la Vega. Y Ana María Simón, aquí, bueno, como ella ya lo dijo, ¿no? Estaremos hasta las ocho de la noche. Bueno, y aquí estamos, pues, leyendo, leyendo y leyendo prensa. Bueno, lo abeledos se ha llevado bastante, ¿no?, en el día de hoy. Y, oye, también que han salido columnistas, han censurado columnas escritas en el Universal. Oh, sí, cómo no. Sí, cosas importantes que están pasando en el Universal. Hay nombres que uno está preguntándose qué les deparará el destino. No los vamos a mencionar acá, pero hay nombres bastante obvios de columnistas, caricaturistas, periodistas, eístas, eístas, que, bueno, ojalá lo que les depara el destino sea que continúen con sus cargos como lo han venido haciendo hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, y también mucha información de las aerolíneas, a Italia, pidiendo reunirse con el gobierno, Iberia y Delta. Parece que reactivaron sus vuelos después de decidir, pues, en una encerrona que nos iban a restringir los vuelos y dejando, bueno, a tanta gente. Porque, además, todo esto sucede en plena época de vacaciones. O sea, peor no pudo ser. No, pero sí, sí pudo ser. Hubo sido en diciembre. Por eso. Siempre puede estar peor todo, Negrita. Es verdad, es verdad. Yo no sé, yo no he aprendido. Hoy el Seguridad Polar dijo algo así, escribió un tuit, un artículo que tenía que ver que le habían hecho, le habían enterrado en un acto, un cepelio, a la capacidad de asombro que había muerto. Ah, bueno, sí, que en paz descanse, porque la verdad es que no la perdemos del todo, pero sí, cuando vemos videos, por ejemplo, en el Centro Comercial Las Delicias en Maracaibo, a plena luz del día, de un señor con una cegueta, tratando de entrar en uno de los establecimientos, y la gente pasa, bueno, sí, obviamente levanta la ceja, ¿no? Acelera un poco el paso y dice, ¡qué vaca golda, yo arranco! Y bueno, las cámaras, sin embargo, los están grabando, y no pasa nada, no pasa nada. El señor agarra su cegueta y se retira, y ve a ver qué hace con esa cegueta, señor, porque no se la van a decomisar, no se preocupe. Y bueno, otra de las noticias preocupantes, negra, sobre todo para ti, para mí, para las damas de este país, preocupante, preocupante, ¿qué vamos a hacer sin...? Bueno, más allá de que la arepa está en peligro. Bueno, esto es mucho más grave. 70% de las empresas fabricantes de calzado podrían cerrar. Se puede, mira, se puede dejar de comer. Uno puede dejar de bañarse. Uno puede hasta dejar de colocarse cualquier perfume, desodorante, etcétera. Pero no se metan con nuestros pieses, se agradece. Sí, ¿y saben qué? Prestar zapatos no está indicado. No, no está indicado. ¿Ropa interior trae bañarse zapatos? No, no, nunca los van a devolver igual. No, eso no. Nunca los van a devolver igual, siempre se van a ir a la fiesta y se van a meter en la grama, en los tacones se entierran, se ensucian. Bueno, por cierto, hablando de eso, hace poco se casó, que fue lindo, Gaby, Gaby Papuza, Gaby Valladares, la dueña y señora de Papuza, de estas fronelas maravillosas. Una de ellas la llevaba Leopoldo López el día que se entregó a la justicia... A la justicia venezolana. ¿Está bien? No, un poco. Un poco de agua, por favor, va a entrar en la agricultura, que le está tosiendo. Y lo lindo fue que Gaby, en su tarjeta de matrimonio, que fue hermoso ese matrimonio, por cierto, un beso a Gaby y al señor Voto Prodoto, su señor esposo, decía, mira qué bello, decía, no se traigan tacones que se les entierran en la grama, número uno, eso fue lo hermoso. Y número dos, hicieron pues un acuerdo con una fábrica, hablando de calzado, que estaba en ese momento, hace un par de semanas todavía en nuestro país, y tenían cholas, cholitas, cholitas, para toda aquella que no hubiese leído las letras pequeñas y hubiese estado sufriendo con los tacones enterrados en aquella grama. Sí, negra, a mí eso no me da mucha felicidad, yo tengo un problema con las cholas, no sé cómo tomar esta información. Bueno, la información que signifique que vas a tener tus pies en buen estado, es una información feliz, negrita, vamos a tomarlo así. Ok, porque tú no me digas que vas a la playa en zanco, ni en tacones, ni en zapatos, tú vas en chola negra. Así va, no, 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 mira ahí. Si quiere impresionar a alguna mujer de las invitadas, me pongo mis tacones. Es verdad, eso es otro tema, pero no quería para allá, pero en la mayoría de los casos que no andamos en esa de impresionar, nos ponemos nuestras respectivas cholas. Ahora, bueno, volviendo a las empresas fabricantes de calzado que pueden cerrar, tiene todo que ver con que la adjudicación de divisas e importadores de productos terminados y la discriminación de fábricas pequeñas que no han sido convocadas a ninguna subasta del CICAT-1, pues están comenzando a decretar el cierre del 70% de las empresas dedicadas a la manufactura de calzados en Venezuela. Pero, EPA... Todo está bien. Te estaba diciendo, ¿no?, de qué bueno que hiciste, EPA, porque me viste que te agarré, te agarré y te enterré las uñas, ¿sabes? Que me enterraste las uñas en el brazo izquierdo. No, que del Universal, que han salido periodistas, que han salido columnistas, y bueno, aquí se está confirmando que votan a Unaia Menávar y a José Domingo Blanco del Universal y se, bueno, se confirman por diferentes tuits que colocaron y se pueden leer, oye, ¿quién se creyó el cuento del gallo pelón? Exactamente. ¿Quién, quién, quién se lo creyó? Aquí está, reestructuración en el Universal. Elimina a un grupo de columnistas y articulistas, entre ellos Mingo, Kiko, Unaia Menávar. Después de 20 años, dice Carlos Acosta. ¿Recuerdas de Carlos Acosta? Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Lo recordamos claramente. Que, por cierto, Carlos Acosta trabaja en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, en el área de dramáticos, pero detrás de cámaras. Es como, no sé, si es director, coordinador, etc. Pero bueno, dice, después de 20 años, el Universal no publica hoy la columna de Unaia Menávar, los cambios que la nueva directiva dijo que no iban a hacerse. Bueno, aquí están. Mingo pone en un tuit, en este momento he sido notificado por el colega Miguel Maita, que editó la opinión de la Universal, que ya no escribiré más en el periódico. Quiero disculparme con mis queridos lectores. Este es otro tuit, no crean que es tan largo, queridos lectores, porque este viernes no encontrarán a Virtual Artículo de la Universal. Me votaron. Bueno, aunque Chigurio Bipolar haya dicho que está enterrada la capacidad de asombro, a veces quedan algunos destellos de ella, o más que de asombro, de fe, ¿no? Uno todavía piensa que algunas cosas no van a ocurrir, aquel video de Orlando Urdaneta no vale, yo no creo. Pero, uy, la verdad no nos cansamos, no nos cansamos de sorprendernos, porque todavía tenemos esperanza de que la buena fe y la verdadera responsabilidad con los medios de comunicación algún día se haga valer, pero no, no lo estamos viendo, no lo estamos viendo muy claramente, la verdad se ha dicho. Bueno, hemos hablado, diga, diga, negra, discúlpame. Sí, sí, yo sé para dónde ibas, de la Universal, de Ramón Guillermo Beledo y de las aerolíneas, que merecen un poco más espacio, eso es lo que ibas a decir. Eso, me leíste la mente. Este es el Top 5 en español de Un Mundo No Tan Perfecto. Bueno, la Asintertransae, es decir, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, más conocida como IATA, le ha pedido por cuarta vez al gobierno venezolano que salte su deuda con las aerolíneas. El Top 5 de hoy nos presenta las cinco maneras en que posiblemente IATA le haya hecho otra vez la petición a las autoridades venezolanas. Bueno, ellos saben que esta deuda definitivamente no es pasajera. No podemos volar esa deuda así como así, ¿qué pasa? Bueno, la verdad es que la factura ya no aguanta, otro sobrecargo. IATA pide a Venezuela por cuarta vez que cancele lo que debe a las aerolíneas. En la posición cuatro de las posibles formas en que lo dijeron. Y IATA, ¿y IATA cuándo los van a hacer esperar? Está bueno, ¿no? Hácelo bien. Y cinco. Ay, vamos a hacer algo, ven. Paguen esa deuda. Háganlo como, no sé, como prueba piloto. A ver qué tal sale. Solo cinco son perfectos. Esto fue el Top 5 en español de un mundo casi perfecto. Casi perfecto. Un caso real de Reales en Radio. Publicidad. Bueno, y a las siete, diecisiete minutos acá en Un Mundo Perfecto, les queremos hablar de María Puig Integral. Porque lo que tú haces por ti para verte bien por fuera, interiormente el cuerpo te lo pide, porque para estar saludable también debes cuidar lo que comes. Y la galleta María Puig Integral es el complemento ideal. Contiene fibra, es baja en grasa y libre de colesterol. Ejercita menos treinta minutos al día y cuídate por dentro con la galleta María Puig Integral. La música contemporánea forma parte de lo que está ocurriendo en Caracas con el segundo festival Caracas en contratiempo para mostrar el nuevo sonido de la música venezolana. Doce días de buena música desde el veintitrés de julio y hasta el tres de agosto con subsedes en Maracaibo, Barquisimeto y Margarita. ¿Quieres más información? Ahí está, www.encontratiempo.com y ticketmundo.com Vive la movida cultural que trae para ti Telefónica Movistar. Bueno y el BOD, perdón, y sus buenas noticias. Hagamos negocios más. Ya va, ya va. Calma. Calma, no se puede estar leyendo el tweet si otra cosa la misma vez. Ok. Desde que decía que buenas noticias. Ah, bueno, puede ser lo que voy a traer. Buenas noticias trae el BOD. Ok, así voy. Hagamos negocio, más rentabilidad, con la promoción más por más. Es muy simple. Incrementa y mantén el saldo de tu cuenta corriente con intereses. Sí, pero amigo BOD y podrás disfrutar de la mejor tasa del mercado. Mientras más inviertes, más ganas. Acércate a cualquiera de las oficinas y pregúntale a los asesores. Hagamos negocio. BOD, vive lo que sueñas. Esto es válido hasta el 30 de septiembre de 2014. Ciertas condiciones se apliquen. El mundo vuelve a ser lo que era. Ellas nunca dejaron de ser así. Así pues, como son Ana María y Erika, después dicen que loco es uno. Que loco es uno. Escuchas onda. Escuchas a Erika y Ana María. Por eso eres hondiente. Hondiente por escuchar un mundo perfecto. Confíen en ellas. Confíen en ellas. Confíen en ellas. Esto es publicidad. No te vas a creer lo nuevo que tiene McDonald's para ti. Tú cierras los ojos un segundo. Te imaginas que abres una cajita que está llena de deliciosos y crujientes trocitos de pollo. Y te espero un momentico porque eso no es todo. Imagínate que esa cajita tiene un espacio perfecto para colocar la salsa perfecta para acompañarlos. Bueno, a ver, esa salsa, sí, esa salsa puede ser barbecue o salsa alemana, mostaza picante o miel mostaza. Abre los ojos antes de que haya un accidente y vete derechito al McDonald's más cercano para que tú pruebes tu nuevo Chicken McBites. Solo McDonald's. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Este, bueno, bueno, bueno. Tú sabes cuando la computadora se tranca. ¿Sabes cuando eso pasa? Tú tienes idea cuando esas cosas suceden. ¿O no? ¿Estás ahí? ¿Tú estás ahí, Ana María Simón? No. Está bien. Chévere. Estoy aquí sola. Pero bueno, en realidad quería hablar de seguros cualitas porque... Conchale, perdón que estoy cerrando a la hija de nuestro invitado. Déjame sola. No, 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 esto es terrible. No, no, no. Si estuvieras a quien tenemos aquí. No, 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 no me hables, no soy tu amiga, no, soy tu amiga. Conchale. Ya yo lo dije el otro día cuando tú no estabas, porque a mí me gusta hablar mal de ti cuando tú no estás. Mira, así es que se hace, cuando uno no está, que se habla a las espaldas, a las espaldas de la gente que uno tiene que hablar. Eso es lo lindo, eso es la ética. Sí. Bueno, estaba diciendo el otro día que mi nuevo mejor amigo es el pollo grito, ¿no? Ah, yo sé. Yo lo había dicho. Tú me lo dijiste en mi cara. Dejarme sola. Lo es más. Sí. Dejarme sola en esto porque estoy sola en esto. O sea, aquí no hay una persona de IPE que venga a ayudarme. Pero bueno, ya resolví. Gracias, Ana María, de verdad. Muchísimas gracias. Aquí estoy. Decía que cuando nos lanzamos a ese proyecto que tanto soñamos, enseguida uno tiene el impulso para lograrlo y para eso hace falta voluntad. Buena salud y sentir que cuenta con quien te da el apoyo correcto. Así es el respaldo que te brinda Seguros Qualitas con su cobertura nacional, planes para escoger, respuesta oportuna y atención personalizada. Porque tu salud es lo primero. Consulta hoy mismo con tu asesor de seguros y cuenta con el respaldo de Seguros Qualitas. Esta publicidad es aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 15.336. Bueno, ahora que sí estamos juntas como hermanas, miembros de una iglesia, esperemos que así se mantenga hasta el final de este programa. A pesar de que tú sueles tomar venganza, muy, muy feo. Él lo dice. Y muy, muy en público, de verdad, y eso es feo. Y que se mantenga así unido. Unido de aquí hasta el final. Ya sé cómo Ramón Guillermo Aveledo, ¿sabes? Vas a renunciar cuando menos lo esperemos. Así va a ser esta historia. Exactamente. Bueno, quien no ha renunciado, sino que todo lo contrario, está comenzando con este nuevo proyecto. Es nuestro invitado del día de hoy, nuestro queridísimo actor, compañero, Nacho Huet, que estrena, pues, su obra de teatro, no, la de Javier Vidal, pero donde él actúa. Sex Point, en Urban Cumple, viernes y sábado a las 7 domingos, a las 5 de la tarde. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, chévere. Bueno, muy agradecido por tu invitación. Ya estrenamos el viernes pasado. El pasado, exactamente. Y además ha venido Negra con su hija, que se llama Mía, que tiene 5 años. Y que se llama Mía, pero tú quieres que sea tuya. Y esperando otra próxima. ¿Qué, dónde? Mira, por ahí está. ¿En serio? Está esperando otra que se llama Dana, es otra princesita. Dios, Nacho. Y es rodeado de mujeres ahora. Qué bien. Pero eras ese de los que anhelaba tener una mamita. Sí, yo, bueno, yo que feliz de la vida. Yo a veces no soy de esos hombres que dicen, no, el varón, el varón, porque sí. No, no, no. ¿Estás feliz? No, nada, todo lo contrario, me consienten más. Claro, entre todas ellas. Uf, pensadillo, las consiento. Claro, qué bien. Oye, felicitaciones, Nacho, a ti, a tu esposa también, a tu hija bellísima. Bueno, vimos las fechas por allí, bien pasados. Oye, pero no sabía que te habías casado, que habías tenido hijos. Pero qué pasa, Nacho, tú no tienes cuenta de Twitter. Bueno, sí, lo que pasa es que soy muy bajo perfil en las redes. Pero, ¿cuál es la cosa? ¿Te doy cuenta en esa parte? Sí, no hace tiempo. Yo llevo ya, vamos a cumplir ya seis años de casado. Y, bueno, felizmente casado con una hija de cinco años, ¿no? Que está aquí, qué bellísima. Que está aquí, por aquí. Y, bueno, feliz de la vida. Pero de verdad que te, o sea, lo mantuviste muy, muy tranquileto, ¿no? No, no. Muy tranquileto, mira que te digo como tranquileto. Tranquileto, qué raro, bueno. Tranquileto. No me he visto mucho por ahí en eventos sociales, a lo mejor. Es muy, así que no. No te muestras mucho. No, exactamente. Y, además, de verdad, tu familia la has mantenido muy bajo perfil. Sí, sí, ha sido bien como que, bueno, no sé, la he dejado como que todo fluye así. Pero ha sido otra vez, es decir, no la quieres sometir al escándalo. No, no, para nada, para nada. Yo no me veo muy mala idea con eso, ¿no? Tampoco estoy buscando el escándalo porque mi vida es como muy normal como para escándalo. El escándalo se lo dejo como otra gente. Es que son expertos y les va bien. Son expertos y son bien, bueno, lo hacen muy bien. Exacto. Bueno, estrenaron entonces Sex Point. Esta obra de Javier Vidal, está Elin Celeste, está Laura Nui Bares, estás tú y está Karina Velásquez, dirige Daniel Uribe. Vimos los afichos, bueno, me abierto, no sé si los viste, un afiche bien pasado. Bien subido, por ahí. Bien pasado. ¿Ah, sí? Sí. Muy pasado. Sí, tenis y sexo, ¿no? Tenis, sí, una cosa. Por ahí van los tiros de la pieza. Una pieza lúdica de Javier. Yo digo que Javier escribió esta obra en un estado bastante cachondo. Ah, sí, andaba en eso. Sí, andaba en esa onda cachonde, entonces por ahí salió eso. Ahí drenó toda esa cosa reprimida. Bueno, y con Juli seguramente también un poco, ¿no? Sí, Juli le digo, bueno, ya lo dejo a estas alturas de la vida, yo lo dejo ya él que exprese todo lo que quiera decir. Haga lo que quiera. Sí. Pero cuéntanos, cuéntanos el sex point. Bueno, una pieza que es como que cuatro personajes se enfrentan en la cancha del sexo, ¿no? Y el tenis es como una metáfora para describir esta competencia sexual y a ver quién tiene el último punto, el match point para que tenga el game y pueda ganar este punto. Es un reo amoroso de dos parejas y allí, bueno, se muestran peloteos largos, más o menos por ahí es la onda de cómo se... Ellos hacen dobles, singles, australianos, que es un poco la terminología, es que usan el tenis, pero he llevado la pareja, entonces es bien jocosa. Ah, caramba. Ves, yo de eso no te conozco. Ya no entiendo ni todo, Nacho. Ya entiendes por dónde va la cosa. ¿Tú juegas tenis? Sí, sí. Erika maneja la terminología. ¿En serio? Yo creo que tú la manejas, ¿verdad, Niko? Tú manejas muy bien el tenis. Yo la manejo, yo leí 50 sombras de Grey. A ver. Entonces, bueno, se muestra en la obra quién tiene el mejor agarre, la raqueta de la pelota y por ahí va quién está fuera de la línea, quién está dentro, ¿no? Ok, ¿y todo lo dejamos a la imaginación o es bien pasada? No, bueno, se muestra bastante más allá, ¿no? Sí, exacto. Van a ver cosas bien picantes, ¿no? Ah, caramba. El deporte en blanco, pero he visto el color un poco subido y todo. Ok. Se los invita a un parque, ellos que jueguen el tenis, van a disfrutar mucho este pez, y los que no, aprenderán a jugar el tenis, pero desde otra parte. Oye, pero tú, porque hablas de verdad con mucha propiedad de la terminología de este deporte, yo no entiendo nada de tenis. Yo no entendía un poco de qué iba el tenis, porque bueno, siempre lo he visto, pero hasta ahí, pero cuando me pongo a investigar ese trabajo de campo que uno tiene que hacer para bueno, manejar esa terminología, pues bueno, descubro que en el tenis tiene sus técnicas muy particulares, y tienes que agarrar la raqueta de una manera, y golpear la pelota de otra, entonces es bien, bien interesante. Y dentro de tu posición, yo creo que la terminología que estamos entendiendo, negra, es la de la pareja, y por eso es muy fácil entender el tenis. Ah, es así. Oye, Ericka lo agarró completico. Es que yo te soy lenta. Qué nacho wet. Sí, para que siempre está en la movida, en la onda. Es algo, es algo. Es que a ti te abren los ojos un poquito, 50 sombras de Grey, y ahora cuando veamos la película, vamos a estar más filas todavía. Pero bueno, está bien. Mira, y te pusiste a jugar tenis, como para... Bueno, sí, tuvimos que investigar un poco, no solamente la parte teórica, sino bueno, y un par de clases ahí, no mucho, porque también no es como muy... No es lo que más te interesa. No, pero sí, jugamos mucho, porque además el sitio donde estábamos ensayando, que es un sitio de los productores, pues había una cancha de frontón. Ajá. Entonces, bueno, nos tirábamos nuestro one up, como dicen los tenistas, antes de cada ensayo, pero con frontón, ¿no? Ajá. O sea, ahí le dábamos unos raquetazos a esa pared. Y alguno, alguno de los cuatro tenía ventaja, es decir, alguno sí sabía realmente... No, ninguno, ninguno. ¿Ah, ninguno? Ailén, bueno, era la que menos sabía, la que recibía más pelotazos en el calentamiento, A la pobrecita, un día le dio un pelotazo, le dio un raquetazo y le metió una pelota en todo el cachete, y la pobrecita salió lesionada, pero no pasó nada grave. Y Laureano, bueno, también aprendiendo, y Karina también un poco dando raquetazos ahí. ¿Y qué descubriste del tenis que te sorprendió realmente? Bueno, el nivel de concentración que hay que tener en el tenis y una buena pegada, ¿no? ¿Entendiste el porqué del silencio? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pero todas esas partes, la vemos en lo del silencio, ellos se burlan un poco, estos personajes se burlan un poco de esta, de tanta concentración en el juego, entonces lo llevan a la exageración y explican al público, hay un rompimiento de la cuarta pared en el teatro y se les explica, señores, esto es una pieza que habla de tal, 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 se les explica un poco, pero llevado a las connotaciones sexuales. ¿Hablaste del agarrón por ahí, de algo? Sí, del agarrón, el agarre de la raqueta. Ah, y eso se llama así, formalmente, en el deporte. Si tienes, por ejemplo, un backspin, hay varias, es drive, que es la forma de cómo le das a la raqueta para que la pelota agarre un efecto. Ok. Entonces, por ahí va la cosa. Oye, ¿cómo aprende uno, no? Entonces uno puede agarrar la pelota, la pelota, agarra la pelota para que agarre efecto, ¿no? Entonces, ¿tú me entiendes? Sí, 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 totalmente, sobre todo con tu gestual. Mira, y una pregunta, Nacho, ¿no viste ningún juego de la Sharapoa? Pero claro que sí, imagínate tú viendo esas tenistas, es impresionante, eso es el nivel de belleza que hay en las tenistas, déjame las piernas en las tenistas. Pero ¿desde cuándo el tenis se puso sexy? Sí, o sea... Yo no sé, yo creo que el tenis se puso un poco más caliente para esta época, para estos tiempos, ¿no? Este siglo, y esas tipos con esas falditas así, pegaditas, entonces en vez de concentrarte en el juego, pues... De palos pinoches, esas por ahí. De backspin, ¿no? Mira, y esta era una obra que tenía Avervidal guardada por allí, ¿no la habéis creado? Sí, la teatro es que yo admiro mucho a Javier, porque yo no sé en qué tiempo escribe tanto teatro, ¿no? Él tiene por ahí, dice, no, que tengo una obra, ¿en qué momento la escribiste? No, eso, yo la escribí por ahí. Y lo interesante de esta pieza es que es una pieza como muy experimental para lo que él ha venido escribiendo en los últimos años, ¿no? Como muy arriesgada, muy desfachatada, llena de frescura, de juventud, de esa cosa... Eso, desfachatada de la juventud, esa cosa del antivalor de la amistad y el amor entre los panas, como dicen ahora los chamos, entonces está muy llena de eso, ¿no? Esa traición, esa falta de... Entre ellos se intercambian parejas y como si nada, ¿no? No hay problema. No hay problema. No hay problema. Es una forma de asumir el amor de otra manera, ¿no? Ajá. Yo también, yo también, yo también, yo comparto esa. Ese, ese, ese es un poquito más raro, ¿no? Ahora, están en principio, digo en principio porque, oye, chévere que queden vueltas por varios teatros, ¿no? Pero en principio están en Urban Cuple. Estamos en Urban Cuple, estrenando un horario a las 7 de la noche, los viernes y sábado a las 7 y domingo a las 6. Ajá. Oye, pero qué raro que una obra con este nivel de... A mí también me sorprendió un poco porque... De Cuchicu, Cuchicuacuá. Sí, sí. No, y de verdad es muy caliente porque se muestran cosas en la obra en un horario. Ok, vamos al gano, vamos al gano. ¿Quién se pela aquí? Exacto, sí. ¿Quién se pela aquí? ¿Quién se pela aquí? Nosotros mostramos las partes traseras por ahí, las mostramos de una manera... Sí. ¿Pero nosotros los cuatro o los caballeros? Bueno, sabes que siempre uno es que termina siendo, y las mujeres son un poco más... No, que no sé qué, ¿cómo vamos a mostrar? Ah, nosotros sí, ustedes no. Ustedes también se pelan. Y terminaron ustedes solos haciendo... Sí, porque hay duchas en la pieza, hay unas benditas duchas, entonces había que ducharse. Benditas tiene que ver con que a lo mejor nunca te han puesto agua tibia, ¿no? Bueno, sí, el primer día fue realmente desagradable, y el siguiente día fue demasiado desagradable porque fue muy caliente, tú sabes. Es que los puntos medios, no estamos acostumbrados a eso. Gracias, productora, por eso. Miren, ¿quién produce esto hablando de productores? Bueno, produce unos chicos nobles, se llaman Pedro Medina y Mariam Sánchez, MP Producciones, se llama. Y, bueno, tienen varias piezas por ahí, esta es la tercera que producen. Entonces, bueno, le tocó difícil porque producir una obra de Javier no es fácil, ¿no? Y tener el autor al lado no es fácil, porque el tipo va y dice, mira, esto me parece una... Yo siempre he sido partidario de trabajar con autores, con difuntos. Yo, exacto, eso es lo mejor, ¿verdad? Porque así el tipo, nada, no puedo opinar nada. No está listo, ¿no? Se revalca en su tumba, señor. Pero esto es lo que a mí me vino a la mente leyendo su texto. Sí, no, a mí me encanta hacer obras, bueno, además, para nadie es un secreto, yo con Vidal, él es mi padre teatral, digamos, años trabajando juntos. ¿Desde el Texas, fue? Desde el Texas, y así, bueno, siempre una obra de él para un actor es un reto siempre. La pieza que maneja una comedia, un timing muy particular, siempre es difícil, es una obra que siempre... que manejan un trasfondo, o sea, no se queda en lo superficial, sino por ahí dice una frase, pero detrás de esa frase hay miles de cosas, ¿no? Y la obra maneja la crítica social, política también, no solamente la cosa deportiva y sexual... Pero fue una obra escrita recientemente, es una obra... Sí, el año pasado. Ah, reciente. El año pasado, sí. Es una obra relativamente reciente. Bueno, estamos conversando con Nacho Huet, parte del elenco de Sex Point, esta obra que se está presentando en Urban Cumple, los viernes y sábados a las 7 y los domingos a las 5 de la tarde, arroba Nacho Huet, Huet, es H-U-E-T-T, para quienes quieran seguirlo en Twitter, vamos a hacer algo lindo acá en el programa, publicidad, por ejemplo, eso sería lindo. Productos y servicios en las voces de las más productivas y serviciales. Erika y Ana María con... Con... ¿Publicidad? Bueno, cada familia tiene su desastre, no nos caigamos a cuentos, ninguna se salva, sin embargo, no me pueden negar que todos los días se aprende algo nuevo, a veces son las travesuras de los niños o su inocencia, la bondad de los padres o los cuentos de los abuelos, nunca dejamos de reír y al mismo tiempo, reflexionar. Dosis de familia es una serie animada que cuenta historias de una familia venezolana como la tuya, disfruta los capítulos en locatel.com.be Bueno, y puedes preocuparte por tu futuro o pararte y afrontarlo, no pienses más, inscríbete en las maestrías que te ofrece el IESA en mercadeo, finanzas, gerencia pública o administración. ¿Por qué el IESA es tu mejor opción? Porque es el único instituto en Venezuela con tres acreditaciones internacionales, además, cuentas con excelentes planes de financiamiento y dependiendo de tu perfil puedes optar por una beca de hasta un 100%. ¿Te gusta, no? Ya deja de estar pensando y lánzate el éxito, infórmate más por el 0212 555 IESA o escribe a admisiones arroba iesa punto edu punto ve. Si escuchas Onda, eres ondiente y por escuchar un mundo perfecto eres inteligente. Abrázate. Ana María Simón, Érica de la Vega, en Onda, las favoritas de los oyentes y ondientes. Bien, son las 7 de 38 minutos, seguimos acá en Un Mundo Perfecto hasta las 8 de la noche. Les vamos a estar haciendo compañía, estamos conversando con Nacho Huet, parte del elenco de Sex Point, esta obra de Javier Vidal, y que está protagonizada por ahí, Liza Leite, Lebrean Olivares, Karina Velázquez y el propio Nacho Huet, por supuesto, que está aquí con nosotros, dirige Daniel Uribe y la pueden disfrutar desde el viernes pasado. ¿Hasta cuándo, Nacho? ¿Hay fecha de...? Vamos a estar hasta el 5 de octubre. Eso es un rato. Sí, todavía un rato largo y vamos a ver que, sí, bastante, vamos a ver que otra... Hay por ahí una gira después de la temporada y ver que otro teatro por allí y vamos, ¿no? ¿Qué les han dicho quienes en este primer fin de semana... Bueno, no, muy bien, la respuesta del público ha sido tremenda, claro, ha sido un poco flojo del público por el mismo nuevo horario de las 7. Bueno, todavía a la gente le cuesta un poco como que a las 7 llegar a los teatros, porque bueno, todos sabemos en la ciudad que vivimos que llegar a un sitio a una hora es complicado, ¿no? Pero bueno, la respuesta de la gente que ha ido al teatro, mira, muy bien, de verdad, porque no es una obra tampoco muy común, ¿no? Dentro de todo el panorama de todas las piezas que hay ahorita en cartelera, pues esta es una obra que maneja mucha información también y un humor bastante particular, ese humor que maneja Javier, que lo maneja muy, tú lo conoces, muy jocosamente, pero inteligente. Bueno, y quizás el tema también, el tema no es algo que se ve en cada una de las carteleras de los teatros, ¿no? Exactamente, bueno, siempre está la cosa esa del sexo que siempre llama la atención, pero bueno, es una obra que no se queda solamente en eso, ¿no? Va mucho más allá del sexo, pero con un contenido de un mensaje de decir, bueno, esto es lo que se está mostrando, este antivalor, que la gente ahorita no se detiene un poco a pensar en eso, ¿no? Y cuando hablas de ese antivalor hablas un poco de este relajo, ¿no? Claro, esa traición, ¿no? Esa poco, esos, el amor que está como que no les importa estar con la novia del amigo o incluso muchas oportunidades entre tres, ¿no? Un poco, hace un australiano que se llama, en tenis se llama el australiano. ¿Eso es un juego entre tres? Es un juego entre tres libre, ¿no? Así dice, no es un juego que entra en competición, es un juego libre. Pero bueno, un poco así es el, estos tres a veces lo toman libre también. Es como un amenazatrua en el tenis. Pero esto lo, más o menos para que sepan, más o menos las comparaciones, ¿no? Por eso es que el tenis sirve de metáfora. Bueno, y ya va, pero que tú fueses estar aquí sentada en plena entrevista. ¿Estás aquí a mi lado? Ah, tú sabes. Claro, ok. Y tu esposa me imagino que no es nada celosa, ¿no? No, no, no. Bueno, ella es actriz. Ella sabe cómo es todo, pero igualito. No, ella cree que es. O sea, lo que quiere decirle, lo entendimos. Es celosa, pero es actriz. Es una actriz celosa, que es casi una redundancia. Exacto. Irónicamente, casi todas son celosas. Pero bueno, no, entiende perfectamente el trabajo duro que nos toca a veces en escena. No. Oye, y hay una parte, hay una parte de tu carrera que yo confieso no conocía, que es tu parte musical. Tu parte como, como compositor. Y es bastante amplia. Lo que pasa es que siempre, bueno, lo, lo, lo he llevado siempre en paralelo. Yo compongo mucha música para, son tracks para obras de teatro, para cine. Ajá. Para teatro, de hecho, la mayoría de mis piezas musicales que he hecho es para teatro. Ah, ¿sí? Desde el año 2002 estoy componiendo para teatro. Pero ya va tú también. De hecho, los premios, los premios que me he ganado, no me los he ganado como actor, me los he ganado como músico. Porque yo tengo tres premios nacionales municipales de teatro como músico. Imagínate tú. El Avencrit que lo acaban de dar, que es el premio de la crítica del teatro venezolano, me lo gané como músico. Pero qué loco, Nacho. Pero bueno. Pero bueno, pero es por, no lo has explotado tú, ¿no? No, bueno, sí lo he explotado, porque le he sacado bastante... Claro, no, no quiero decir a nivel de trabajo, sí, pero a nivel de medios, de repente no es la parte que más muestras de ti. Sí, es verdad. Mucha gente no lo desconoce. Desconoce esa parte de mí. Cuando la comienzan, se sorprenden un poco, porque bueno... Pero eres músico académico. ¿También eras DJ, o no? Y también sigo siendo DJ. Por ahí sigo haciendo ese tipo de... Trabajo en eventos, algunos eventos que me llaman, pues a mí me encantan, ¿no? La música siempre ha sido para mí un oxígeno importante, porque representa como otro medio de comunicación que no puedo expresar con la parte actoral, ¿no? La parte melódica a veces te ayuda un poco a expresar otra parte. Pero eres un músico académico, eres de Guataca... No, yo salí, yo empecé autodidacta completamente. ¿Con algún instrumento en particular? Yo sí, con piano, empecé a tocar piano a oído. Después batería, y por ahí me fui, y ahorita toco como varios instrumentos, ¿no? Sin haber estudiado en tu vida. Sin haber estudiado, después sí tuve que recurrir a estudiar un poco, porque cuando empecé a entrarle la cosa de la composición en serio, necesitaba recurrir a la parte teórica. Ajá, o sea, puede ser un pentagrama perfectamente. Sí, no del todo perfecto, pero sí le leo algo, ¿no? Pero eso es lo que menos me preocupa hacia ahorita, porque bueno, gracias a vos ha fluido el tipo de música también que hago, que es un poco hacia lo experimental, pues tampoco exige de gran virtuosismo académico. Ok, ok. Bueno, pero como tú dices, la tecnología ahorita está en... Sí, la tecnología ayuda mucho, ¿no? Ahorita, si no sabes escribir partituras, pues hay un programa que te escribe la partitura, tú lanzas... ¿Tú lateraleas? No, lanzas aquello que está sonando y el tipo te va diciendo todo, toda la escala, tonos y todo. Entonces es una maravilla. ¿Qué? La tecnología sirve a veces y a ver... ¿Qué dice? Bueno, pero algunos saben cantar, pero tú crees que los discos qué son, o sea, no vayas a creer que todos los cantantes son virtuosos, ¿no? Bueno, pero hay unos videos, ¿no? Bueno, pero está el autotune y ya está, con un amigo. Sí, el otro día escuché por ahí que Katy Perry, la cantante este, que la mitad del concierto es fraude, es puro doblaje. Bueno, y eso es cuanto a cantar. Ya están los músicos, entonces dices... Pero usa unos vestidos bellos. Sí, ¿verdad? O sea, una cosa tapa la otra. La fachada lo puede todo. Sí, sí, sí. Aguanta todo. Aguanta lo que sea. Eso sí que hay. Mira, y para tus hijas, también te has puesto con algo de composición, ya a tu hija mía le has compuesto algo. Bueno, sí, hoy de hecho estaba tocando en piano, yo le pongo el piano y ella me dice, dame acá, papá, que yo voy a componer aquí, y se pone a darle ese piano sola. Ella no tiene escapatoria, ¿no? Y hoy, de hecho, estaba tocando y me dijo, realmente terrible, papá. No. Así en una de esas se paró y dijo, realmente terrible. Realmente terrible lo que estaba haciendo. Claro. Hoy no es mi día, hoy no viene la musa. No, 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 terrible. Entonces yo creo que vas a tener que echame una mano aquí en esto, porque realmente... Bueno, pero eventualmente se podría iniciar, pues, en el mundo académico. Bueno, que ella dice que quiere ser bailarino, y ya te lo dijo. Yo quiero ser bailarita. ¿Sabes qué difícil de estar claro se da? Sí, sí. Si ella está clara, qué maravilla. No, está súper clara. Entonces, bueno. Qué chévere, qué bueno, Nacho. Bueno, nada, mucho éxito con Sex Point. Gracias, hombre. Y un beso grande tanto a Javier como a... No dudos, a Laureano también. A Laureano, bueno, exacto. En esta pieza está Karina Velázquez, Ailén Celeste, que venía por ahí, pero no puedo llegar. Ailén sí, no llegó, ¿no? No entendemos por qué no llegó. No entendemos. Esta ciudad es tan amable. Y Laureano, entonces, bueno, unos compañeros realmente chéveres. El proceso fue muy, muy maravilloso. Daniel Uribe, que no había trabajado con él como director. Teníamos tiempo así como viendo, ah, vamos a trabajar cuándo, cuándo hacemos. Y mira, coincidimos en esta oportunidad y chévere. Fue una experiencia bastante enriquecedora. Bueno, 7 de la noche, pendientes con el horario. Bien realizado a las 7 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. A las 6 de la 6, domingo a las 6. Ah, que dice a las 5 de la noche. Entonces, bueno, no, la comprensa. 6 de la tarde, 7 de la noche, organizado y domingos a las 6 de la tarde en Urban Cumple, en el CCT, que además, bueno, está en un sitio seguro. Seguro. Claro, recuerden, si quiere aprender a jugar tenis, vaya a ver Sex Point, que te aseguro que va a salir, pero con ganas de, van a salir, eso sí se lo garantizo, con ganas de jugar tenis. Ok, eso es un contacto. Se lo garantizo. Sobre todo para los neófitos en la materia. Exactamente. Bueno, Nacho Wett, arroba Nacho Wett, H-U-E-T-T, para quienes quieran seguirlo en Twitter, un beso grande, Nacho. A ti y a tu familia, bellísima. Y a todo el elenco, por supuesto, y a la producción 746, vamos a escuchar algo de música y ya venimos con más acá en Un Mundo Perfecto, hasta las 8 con ustedes. Con sus maletas de diversión, en tránsito, te acompañan en el tuyo hasta las 8. Ana María Simón, Érica de la Vega, ¡un mundo perfecto! Las Teutonas, Érica de la Vega y Ana María Simón, las campeonas del mundo, del mundo perfecto. Ojo, dije Teutonas. Nuestro pasante, sigue aprendiendo, Negrita, nuestro pasante que estrenamos el día de lunes acá en Un Mundo Perfecto, acaba de decir otra ternurita, una ternurita más de descolocar en el tema de Rubén Blades, la canción del final del mundo que escuchan de fondo, que es el tema con el que solemos despedir este programa y dijo, ¡Ah! Rubén es la pista para despedir. Rubén es la pista para despedir. Él no está haciendo propósito, de verdad, porque él se está sonrojando y, ¿sabes? Se encoge de hombros, así como, de hombros quiero decir, así como, ¡ay, déjame! Sí, pero es la que ponemos acá, ¿no? Precisamente cuando despiden a los columnistas y los periodistas del Universal. No, esa es otra pista. Ahí cuando se despiden no ponen fondo musical, es muy triste, por cierto. No, quizás ponen este. Pero... Es la directiva de novedad de periodiquinos. No está ni de acuerdo. De... Mucho trabajino, laborino. Bueno, me he dado por ahí, chicas. Ok. Me he dado por ahí. Ok. Nos vamos a ir con Rubén, con esta pista de Rubén, con esta canción de Rubén, como lo quieran llamar. Nos vamos a pedir hasta mañana con todo nuestro equipo. Él envió los guiones gruesos porque no le abrió el Photoshop. La escritora roba Falcorpo, Falco Antonio. Ahí está esta señorita esperando su carro chino, la productora Lourdes Hernández, y esperando no eche carro, nuestro chino, Daniel Kunt. Detenida en Aruba, a pesar de llevar perfume diplomático, la productora Verónica Vásquez. La primera en sospechar que otra vez Shakira tenía el iPod lleno de música. La productora Marichol. Galán Maduro, como Miguel de León, el voice over Rodolfo Menda. Con lentes como Pepe Mujica, no sabemos si está despierto. El operador Alejandro Segovia. Flacos como los brazos de Estefanía Fernández, los editores Juan Díguez Minburgo y Ramsés Olivero. Demostrando, pues, que maneja bien el acento y el arte de despedirse, Ana María Simón. Y bueno, demostrando que es una gran amiga, aunque la abandoné durante unos segundos, Erika de la Vega. No, no, es un abandono, y no, y no ha aprendido, señores. No ha aprendido, me siguió dejando sola, lo que pasa es que no pasó nada, ninguna emergencia. Fue una niñita que me puse. Chévere, bien, deja que se vaya la luz, a ver qué misma te va a aprender. No, deja la velicosidad, chama, no, recogí un poquito, camí fuera, porque la, cuál es la, la tuya, vale, déjalo. Con dientes, no es más que un hasta loco, no es más que un breve adiós. Adiós. Mañana, aquí en Onda, nos reunirán las dos.